El marido tiene mi propiedad, y el mío de los atentos de la Comunidad Atlántica. En vivo y en directo, Luli, tremendo, lo van a buscar todos en Chiaretti, vienen desde la Colón, arriba, cerca de Gama, todos con los guardapolvos, los médicos, tremendo, tremendo, media hora lleva la corrida, miren, tremendo, miren todos los autos, miren, observen. Tremendo, 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 los médicos, se le pararon, no es joda, vean la tele, se le pararon a Chiaretti, y a los fiscales van a tener que largarlos a todos, sacarle la imputación. En vivo y en directo, Luli, tremendo, lo van a buscar. Vamos a buscar todos en Chiaretti, vienen desde la Colón, arriba, cerca de Gama, todos con los guardapolvos, los médicos, tremendo, tremendo. Media hora lleva la corrida, miren, tremendo, miren todos los autos, miren, observen. Tremendo, 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 los médicos, se le pararon, eh, no es joda, eh, vean la tele, se le pararon a Chiaretti, eh, y a los fiscales van a tener que largarlos a todos, sacarle la imputación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.